El Ejército de la Fuerza El Ejército de la Fuerza Buenos días, ¿cómo fue el debut? Bien, jugamos bien, jugamos 25 minutos muy bueno. Hicimos el gol y después no supimos qué hacer. La verdad que nos costó tener la pelota y ante un rival que juega bien, que desborda bien, no pudimos, más o menos no pudimos encontrar la salida. Pero bueno, después, dentro de todo, pasó y lo supimos manejar. ¿Y qué aspectos hacía mejor ahora en cara a la próxima fecha? En tener la pelota, en la tenencia de la pelota, me parece. No volverse loco, no desesperarse. No sabíamos qué hacer, después volverse a atacarse y defender. Y bueno, metimos el culo atrás y le dimos la pelota a los defensores y ahí ellos pudieron llegar al gol. ¿Físicamente complicado después de la primera temporada? No, no, se notó que mis compañeros estaban bien, jugamos. No se puede mantener la presión a los 90 minutos, ¿no? Jugamos 25 minutos en cancha de ellos, tuvimos la pelota. La verdad que estamos bien. Bueno, gracias, Rías. No, gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.